Amén. La verdad es que ha pasado bastante tiempo, desde que prediqué la última vez acá en la iglesia. Casi ocho años, así que igual estoy un poco nervioso. O sea, casi tres años, perdón. Pero creo que es bueno siempre tener la posibilidad de abrir nuestro corazón y de poder entregar también de lo que hemos recibido. Yo desde niño, que se podría decir que voy a la iglesia, mi papá siempre nos llevaron desde chicos y nos criaron con este hábito de poder conocer más a Dios, de poder de alguna manera interesarnos en las cosas del Señor. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el hecho que yo esté acá arriba, independientemente de que mi papá varias veces me dijo, oye viejo ya, pues predica, cuando vaya a predicar. Me insistió varias veces. Creo que es una forma también de honra. Y la verdad es que de honra a mis papás, obviamente. Pero también, como dije recién, de poder entregar una palabra que, de alguna manera, yo creo que el Señor igual me ha estado hablando. La predicación, o esta palabra que estuve preparando y que el Señor yo creo que nos está hablando actualmente, y está hablando a su iglesia, no tan solo a la iglesia La Viña, sino que también a la iglesia a nivel nacional y también mundial. Y lo que está pasando actualmente con nosotros, en nuestro país, viviendo una realidad totalmente, la verdad, un poco álgida, considerando que se ha generado casi como un sisma, como una separación, ¿cierto? Entre dos grupos, por decirlo así políticamente, entre la izquierda o la derecha, ¿cierto? Como una dualidad en nuestra sociedad y que, de alguna manera, nos ha hecho enfrentarnos, incluso con gente que amamos, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Por lo tanto, es un tiempo, no tan solo complicado socialmente, por lo que vemos, por las leyes que se están aprobando en nuestro país, sino que también tiene que ver con nuestro corazón. Y cómo nosotros, como cristianos, estamos enfrentando esto. Y en esta dirección, yo quiero creer y quiero decirles que el Señor tiene control de todo. De todo lo que está pasando en nuestro país, y lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en América, en Europa, en África, en todo lo que está pasando, independientemente de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Hoy día, obviamente, lamentablemente, el foro se redujo a 30 personas. Quizá hay un poco más, no sé. Pero la verdad es que el Señor está haciendo su obra. Quizás a veces no lo vemos. Y muchas veces, yo creo, y lo digo también por mí, creo que el Señor, de alguna manera, y con esto no quiero dejarte fuera de lo que el Señor está haciendo, pero ya sea con nosotros, o incluso sin nosotros, el Señor va a hacer su obra. En este lugar, en esta iglesia, en esta ciudad, y también en nuestro país. Nunca he probado esta cuestión, así que... Por lo tanto, el Señor nos dijo, les he dicho todo lo anterior. Esto es un contexto cuando Jesús está con sus discípulos, ¿cierto? Y Él tiene que ir a la cruz, ¿cierto? Y les dice, yo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, que yo he vencido al mundo. Y con esto yo no estoy diciendo que para Chile se nos va a venir, ¿cierto? Y con esto, pruebas y tristezas, independientemente de la persona que salga como presidente de nuestro país. Acá yo no quiero poner como un color político. Yo no sé qué decisión estás tomando tú, no sé cuál es tu realidad social, no lo sé. No conozco a toda la gente que está acá. Sin embargo, yo sé que de alguna manera el Señor se va a glorificar con nosotros. Independientemente de la persona que salga el 21 de diciembre. Él dice no hay, ¿verdad? Gracias. Gracias, pastor. Por lo tanto, tenemos que hacer cambios en nuestro corazón. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacer ese cambio. Como dijo Robertito, mi hermano, el pastor Roberto. Robertito suena como diminutivo, pero la verdad es que es un tremendo hombre el Señor. Dios lo usa, pero impresionantemente. El Señor levanta un remanente. Un grupo de gente, no tan solo en tiempos de avivamiento, sino como decía Roberto, en tiempos de apostasía. Cuando Roberto dijo eso, obviamente quizás no todos sabemos lo que significa apostasía. Pero es la negación de la fe. Es la altivez del espíritu. Es la altivez de la sociedad que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, este cambio, este cambio que nosotros quizás podemos esperar, ¿cierto? Como iglesia, para que el Señor se manifieste, tiene que partir por nosotros, por nuestro corazón. Y en esa dirección, el Señor, de alguna manera, este tiempo me ha confrontado bastante a orar cuando David decía en Salmos así como, Señor, examina mi corazón. Examina mis pensamientos. Ve si hay algún camino en mí que me esté alejando de ti. Para mí este tiempo ha sido súper de confrontación. En mi corazón, por muchas cosas. No tan solo por mi vida personal, profesional, sino también en mi relación con Dios. Pero ese remanente, el Señor lo está levantando. Y por eso también, el pastor Jairo, ¿cierto? Y el pastor Roberto han predicado acerca del rey Josías. Que era un hombre, de alguna manera, que fue recto delante de los ojos de Dios y volvió al pueblo de Israel a hacer su voluntad, a seguir la ley de Moisés. Recordemos que este rey era el rey de Judá. Por lo tanto, nosotros, de alguna manera, quizás podemos tratar de defender nuestra nación, nuestra identidad, nuestra cultura cristiana, que tanto nos encanta, ¿cierto? Somos cristianos. Pero esto no se trata tan solo de nosotros, de lo que Dios quiera hacer con nosotros, de restituir a su iglesia. Sino que se trata de nosotros mirar hacia afuera y ver lo que está pasando. De alguna manera, el Señor quiere llevar su misericordia, no tan solo a nuestro prójimo más próximo. Que yo sé, como hablaba el pastor recién, ¿cierto? Hay proyectos que se están desarrollando aquí en la iglesia de la Viña de Puerto Montt. Pero no tiene que tan solo ver por un tema social, sino que también incluso esa misericordia tiene que llegar a aquellas personas que se han levantado en contra de la iglesia. Y eso es tremendo y es difícil. Es muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, los josías de este tiempo tienen un corazón compasivo. Y no tan solo con su prójimo más próximo, sino también con sus enemigos. Y restituyen el diseño de Dios en la tierra. Dejan la idolatría y tienen una urgencia de que Dios sane nuestra tierra. Y ahí yo lo tomé de lo que predicó Roberto, ¿cierto? Por lo tanto, Dios, mediante el rey Josías, restauró su pueblo en un año. Y ando a Israel a hacer su voluntad y mostrar su corazón. En la palabra del Señor, ¿cierto? Podemos ver de que ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor con todo su corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Porque él practicaba el derecho y la justicia. Como dice en Jeremías, ¿cierto? Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Ni derramen sangre inocente en este lugar. Y si nosotros analizamos un poco este versículo, un poco, de alguna manera, las palabras, ¿cierto? Que aparecen en este versículo en particular, podemos ver de que, en general, habla como de librar o de poder ayudar, ¿cierto?, al extranjero, por ejemplo, que viene de afuera, sale de su nación, al huérfano, ¿cierto?, a la viuda. Y obviamente también dice que no derramen sangre inocente. Pero esto también, como dije anteriormente, tiene que ir mucho más allá. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr, cierto?, llevar este encargo más allá, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo incluso hoy en día acá en la Iglesia, en la Iglesia Cristiana La Viña. Hay un costo al practicar misericordia. Hay un costo grande y tiene que ver directamente con nuestro corazón. Por lo tanto, ¿cuál es este encargo en particular que Dios tiene con nosotros en este tiempo? Pero antes de seguir con la predicación, yo quiero que podamos internalizar una serie de premisas, cuatro premisas en particular. Esta premisa, en verdad, yo trato siempre como de pensar en estas cosas. Yo alguna vez lo escuché hace años atrás a un pastor amigo mío que predicó algo, quizá no tan parecido a esto, pero tiene que ver mucho con lo que quiero compartir con ustedes. Y quiero que podamos, de alguna manera, leerla para que podamos entender un poco el corazón del Señor. Número uno, cuando se trata de quién está adentro y quién está afuera, el Señor siempre, pero siempre Dios, nos sorprende. Nos encanta, y esto es una verdad, pero nos encanta dejar personas fuera de la fiesta. En general, nosotros como cristianos decimos, sí, nosotros somos iglesia, pero nos encanta hacer esa separación. Yo soy cristiano, pero tú no, ¿cachai? Tú no eres de mi pueblo, tú no eres de mi nación. Claro, Dios te ama, pero no eres parte de mí, no conversamos, ¿me entiendes? Nos encanta dejar fuera a esa gente. A Dios le encanta invitar a todos a unirse a su fiesta, a ser parte de su club inclusivo. Y acá abro comillas y destaco con signo de exclamación. No estoy hablando de progresismo, ojo con eso. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de lenguaje inclusivo ni otras cosas. Yo podría dar mi opinión al respecto, pero tampoco lo voy a hacer. Pero no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Incluso nuestros límites que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mesa. Y número cuatro, que es muy importante. No existe un ellos ni un nosotros. No existe eso. Por lo tanto, quiero leer un par de versículos antes de irme ya con la parte firme de la predicación. Primero en Jonás 4, del 1 al 3, que dice lo siguiente. Que este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Pero, entonces, le reclamó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huía Tarsis. Sabía que tú eres un Dios de misericordia, un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¡Guau! ¡Qué contradicción! La verdad que pareciera ser que Jonás era un hombre bien amargado. Porque en el fondo, Jonás era un hombre de Dios. Era un profeta. Sin embargo, acá podemos ver de que él le está reclamando al Señor, oye, tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que restituye, que sana a su gente, que perdona a su pueblo. ¿Y por qué le dice, Señor, pero prefiero estar muerto? ¿Qué onda? ¿Qué le está pasando a este gallo? O sea, el Señor de alguna manera está haciendo su obra. Pero Jonás, en su corazón, no quería que el Señor hiciera eso. Y más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, como podemos leer en Juan, ¿cierto? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y yo creo que este versículo quizás todos lo sabemos de memoria, pero es una verdad que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y tenemos que repetirlo una y otra vez. Porque el Señor no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Vino a salvar a todos. Y eso es una verdad que escapa incluso a nuestro nivel, es cierto, a nuestro concepto de juicio y de justicia. Es por ello que hoy día, y ya yéndome ya a la parte dura de la predicación, quiero compartirle acerca de este profeta, del profeta Jonás. Si nos vamos un poco al contexto de Jonás, en general, ¿de dónde nosotros conocemos Jonás? Y yo te pregunto a ti. De la escuela dominical, ¿no? ¿Qué canción cantábamos cuando chicos? No sé si todos vienen de ese trasfondo, cierto, cristiano desde niño. Pero cantábamos toda esa canción. Jonás no le hizo caso, ¿cierto? Y en general, y después dices, bueno, vino un pez muy grande, pum, se lo tragó, etc. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Pero Jonás tenía razones en su corazón para no hacerle caso al Señor, para huir de su presencia. Y eso es súper interesante. Jonás no era cualquier persona. Jonás aparece tres veces, creo, tres veces. Si aparece una cuarta, tú después me puedes corregir, no sé. Yo lo encontré tres veces en la Biblia. Aparece en Segunda de Reyes, en capítulo 14, del 23 al 28. Jonás fue un profeta que Dios utilizó en el reinado de Israel, considerando obviamente que en algún momento después de Salomón, cierto, el reinado, el pueblo se divide en el reino del sur y en el reino del norte. Y en este caso, Jonás fue usado por Dios para, de alguna manera, llevar un mensaje de victoria al pueblo de Israel. En ese tiempo, el rey de Israel era el rey Jeroboam II, que reinó aproximadamente unos 40 años. Y la Biblia dice que él no fue un hombre, ya esto, ojo con eso, él no fue quizás un hombre que dejó totalmente el sincretismo religioso, político y cultural que, de alguna manera, el rey Jeroboam I llevó a cabo, ¿cierto?, y llevó al pueblo de Israel a pegar contra Dios. El rey Jeroboam II no se alejó totalmente de eso. Sin embargo, sin embargo, Dios utilizó a Jonás para que el pueblo de Israel incluso extendiera sus límites territoriales. La Biblia dice que en el reinado de Jeroboam II, el reinado de Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto?, extendió sus límites incluso hasta Damasco. Eran lugares que habían perdido en su momento y los recuperaron. Ganaron guerras. Fueron victoriosos. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar de esto? Que Jonás era un hombre que amaba a su pueblo. Él amaba ser israelita. Él amaba ser judío. Pero era un hombre usado por Dios. Usado por Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros amamos ser cristianos? Y vuelvo a lo que les había dicho, ¿cierto?, al principio. ¿Cuántos de nosotros amamos esta cultura cristiana? La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido. Nación santa. Somos un real sacerdocio. Somos una nación escogida por Dios para mostrar su bondad a las naciones. Para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz. Sin embargo, en el versículo 10 de 1 Pedro 9, ¿cierto?, siguiendo lo que les acabo de decir. Dice, antes, antes, ustedes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido misericordia de Dios. ¿Qué tenemos hoy nosotros como cristianos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Somos nación santa, pero extendemos misericordia. ¿Somos canales de bendición para aquellos que no conocen al Señor? ¿Somos canales de misericordia por las cuales el Señor fluye en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, no sé, en el colegio, no sé, con nuestros amigos que no conocen al Señor, en nuestras redes sociales que ahora están tan de moda, ¿cierto? Sin embargo, nuestro corazón se aleja muchas veces de esto. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Lamentablemente nos encanta dejar gente fuera de la mesa del Señor. Vemos tanta basura, ¿cierto? En las redes, en la tele, tanta maldad que hay. Sin embargo, el Señor sí quiere alcanzar también a esa gente. Y con esto vuelvo a repetir, no estoy hablando, no estoy hablando de progresismo ni de esa inclusión, ¿cierto? Que vemos, que estamos viendo tan latente hoy en día. Estoy hablando del amor y misericordia del Señor. Por lo tanto, vamos a la parte dura de esto. Y el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces, la Biblia dice que uno debería pensar quizás Jonás como era un profeta de Dios, ¿cierto? Que él, de alguna manera, ¿cierto? Hacía lo que el Señor le decía que tenía que hacer. Dice que entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partiría para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. En la versión reina valera dice que huía, quería huir lejos de la presencia del Señor. Y dice la palabra y en esto quiero mostrarle un mapa para que se den cuenta del lugar desde donde pensaba irse en realidad en este caso Jonás donde quería arrancar. Él estaba cerca yo me imagino como él estaba en el reinado de Israel él de alguna manera quiso irse muy lejos y decidió irse como dice acá a Tarsis. Tarsis se supone según los historiadores corresponde a lo que es actualmente la península ibérica donde está el estrecho Gibraltar más o menos. Entonces dice la Biblia que él va al puerto de Jope y se embarca en dirección totalmente contraria. Lo que podemos ver en el mapa en color rojo es a donde él quería irse que estaba aproximadamente unos 4.000 kilómetros más o menos de la costa de Israel en vez de ir en dirección contraria a casi unos 700 kilómetros no sé como de aquí a Conce más o menos cierto e ir a predicarle a esta gente a gente de Nínive pero había algo en su corazón en el corazón de Jonás que impedía que él en este caso tomara esa decisión y tomara el encargo del Señor. Y dice la Biblia de que cuando Jonás cierto iba iba en esa dirección viéndose obviamente hacia Tarsis dice la Biblia de que se levantó una gran tormenta ¿cierto? porque y era una tormenta como dirían algunos nivel Dios porque Dios fue quien la hizo en este caso y el capitán y los marineros comenzaron realmente a asustarse porque nunca habían visto una tormenta de esa magnitud y dice la Biblia de que incluso pensaron de que el barco se iba a partir por la mitad y aquí pasa algo loco en la historia y yo quiero que tomemos atención en esto porque son detalles que colocó el autor de este libro que destacó de hecho en el libro de Jonás para que nosotros entendiéramos algo también la Biblia dice de que los marineros y el capitán comenzaron a orar a orar al Señor a pedirles o sea no orar a nuestro Señor sino que a orar a sus dioses por lo tanto vemos una escena en la cual estos marineros y este capitán tenían cierto grado de fe y de convicción en sus dioses entonces comenzaron a orar me imagino desesperados porque el barco se iba a hundir sin embargo Jonás estaba durmiendo abajo sin hacer nada vemos una escena en la cual vemos gente pagana con fe orando a sus dioses y vemos a Jonás que está durmiendo abajo el cristiano el hombre de Dios haciendo nada en ese momento en ese momento dice la Biblia que el capitán bajó agarró a Jonás lo levantó cierto y le dice oye viejo ora ponte a orar nos estamos hundiendo y Jonás obviamente él sabía que era por su culpa la Biblia dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre este hombre cayó sobre Jonás y lo interesante y lo interesante también de este primer capítulo del libro de Jonás es que cuando cae la suerte sobre Jonás y Jonás le dice al capitán de la embarcación y también a los marineros que lo tiren al agua dice la Biblia que los marineros comenzaron a remar con más fuerza cacha la locura no lo tiraron inmediatamente al agua sino que ellos comenzaron a remar con más fuerza para llegar a la orilla hombres paganos aplicando misericordia con Jonás que contradicción ¿no? un hombre de Dios paganos aplicando misericordia con Jonás que locura esto es una locura y esto es algo importante que el autor de este libro escribió en la Biblia en su palabra bueno posteriormente yo creo que ya no quedó otra y tuvieron que lanzar a Jonás al agua y bueno y ahí pasa todo lo del pez y ahí volvemos a la canción que viene un pez muy grande se lo tragó pasó tres días y tres noches en el cual él quiso morirse en el vientre de este pez hasta que lo vomitó cierto en tierra y ya no le quedaba otra él tenía que hacerlo quizás como Jonás nosotros no hemos entendido el encargo de Dios sobre nosotros y muchas veces hemos arrancado del llamado y lo digo también por mí hemos arrancado de lo que Dios nos ha mandado hacer en el lugar en el cual nosotros nos desenvolvemos y si tú me preguntas a mí tú tienes dos posibilidades o arrancas o haces lo que el Señor te está pidiendo y el Señor en su gran amor y misericordia estoy seguro que no te va a condenar pero te vas a perder de lo que el Señor quiere hacer contigo y quiere hacer con su iglesia y quiere hacer con este remanente que el Señor está levantando en este tiempo y ahí podemos pensar de que o podemos poner tres escenarios en particular acerca del corazón de Jonás podemos pensar simplemente que él desobedeció a Dios porque en realidad no le interesaba ir a Nínive pero la verdad que sería una locura porque el tipo se fue en dirección totalmente contraria ¿cierto? fácilmente se puede haber quedado en el mismo lugar en su casa y decir no Señor sé que yo no voy pero él conocía el corazón de Dios también podríamos pensar de que él estaba loco pero él no estaba loco no era un hombre loco era un hombre cuerdo era el hombre de Dios era el profeta de Dios y a pesar de que nosotros sabemos que Jonás es un profeta menor ¿cierto? no lo hace menos importante ojo con eso el libro es chico tiene cuatro capítulos pero no es porque sea un profeta menos importante que otros ¿ok? eso es importante o también podríamos pensar que Jonás en realidad no quería que lo mataran pero en verdad él le da lo mismo morir él pidió morir él cuando dice tírenme al agua no creo que él haya pensado en salvarse compadre empezar a nadar para salvarse no, él no estaba ni ahí él prefería morir antes de dar a conocer la verdad del Señor al pueblo de Nínive y también cuando estaba en el vientre de este pez por lo tanto ninguna de estas cosas fueron la causa por la cual el profeta Jonás ¿cierto? no quiso ir a predicar a Nínive ahora ¿por qué no quiso ir? veamos la razón acá yo creo que que tomen mucha atención ¿por qué no quiso ir Jonás a hablar acerca del amor de Dios? yo sé que él había traído juicio sobre Nínive pero Jonás conocía el corazón del Señor ¿quiénes eran los ninivitas? ¿por qué Jonás estaba arrancando la presencia de Dios? si nos vamos al contexto histórico Nínive en esos años se dice que era la ciudad más grande del mundo es importante esta historia tenía aproximadamente 120.000 habitantes y de hecho en su palabra dice que Nínive era grande en extremo era grande que te demorabas hasta tres días en recorrer toda la ciudad algunos historiadores dicen que Nínive era la joya de la corona del antiguo imperio asirio y aquí está lo importante porque ¿quiénes eran los asirios? los asirios en este caso era un pueblo que odiaba al pueblo de Israel e Israel odiaba al pueblo asirio ¿por qué? porque el pueblo asirio cometió atrocidades con el pueblo de Israel una y otra vez y no estoy hablando de que se pararon a gritarle se paraban así cierto afuera de la ciudad a gritar oye israelitas tal por cual no, no, no no era eso era un pueblo que humilló una y otra vez al pueblo de Israel era un pueblo que sitió al pueblo de Israel era un pueblo que violentó al pueblo de Israel era un pueblo que violó mujeres que asesinó a hombres que asesinó a niños los historiadores dicen que los asirios eran guerreros y crueles por naturaleza incluso por vocación eran tipos realmente malos compadre eran tipos malísimos de hecho dicen los historiadores que los tipos les sacaban la piel vivos a sus enemigos te das cuenta Jonás no quería ir ahí no porque fuera un loco o fuera desobediente solamente sino que Jonás no quería ir a ese lugar porque eran sus enemigos más cercanos porque eran aquellas personas que habían matado a su gente que habían sitiado a su gente habían cometido los crímenes más grandes contra su pueblo pero Jonás sabía cómo era el Señor sabía su corazón por eso él no quería ir a ese lugar ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿cuáles son nuestros enemigos hoy en día? ¿cuáles son los enemigos de la iglesia en este tiempo? ¿cuáles son los enemigos que se han levantado contra su iglesia? yo creo que en este tiempo tenemos que en este tiempo de ayuno también como iglesia orar en esta dirección porque la verdad es que esta palabra en particular yo creo que el Señor la está trayendo para entender que acá no hay enemigos no hay enemigos hay sí hay un altive de espíritu que se ha levantado en contra del conocimiento del Señor estamos claro pero nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne por lo tanto Jonás no quería ir a Nínive porque sabía en lo profundo de su corazón que a la más mínima señal de arrepentimiento el Señor perdonaría a los asirios y su misericordia sería derramada sobre esta nación por lo tanto Jonás obedeció ¿cierto? obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive una ciudad como dije recién tan grande que tomaba tres días en recorrerla y por lo tanto cuando Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud y dijo que dentro de cuarenta días Nínive sería destruida sin embargo en el versículo diez nosotros vemos el corazón del Señor y luego voy a ir a estos versículos que están aquí en la diapositiva cuando Dios vio lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado si tú me preguntas a mí quizás lo más probable es que haya tenido el mismo corazón de Jonás de hecho dice la Biblia de que Jonás se fue al oriente a una montaña a un cerro no sé una parte alta cierto a sentarse a esperar la destrucción de Nínive el pueblo asirio que constantemente había humillado al pueblo de Israel que constantemente había asesinado al pueblo de Israel sin embargo el Señor tenía otro propósito él quería que este pueblo elegido por Dios que este hombre de Dios fuera un canal de misericordia contra su peor enemigo lo que quería hacer el Señor era demostrarle a Jonás de que él puede hacer así y puede transformar toda una nación era un avivamiento viejo 120.000 personas arrepintiéndose volviéndose de sus malos caminos adorando al Señor cuánto más el Señor puede hacer esto con nosotros hoy en día en nuestra nación amén esto es una grandeza totalmente es una enseñanza muy profunda y la Biblia dice que Jonás se enojó mucho este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció entonces le reclamó al Señor Señor no te dije que antes de salir de casa que tú harías precisamente esto por eso huía Tarsis sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo lento para enojarte y lleno de amor inagotable estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente y luego aparece obviamente este Jonás nuevamente amargado después de toda esta historia quítame la vida ahora Señor prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá y eso no sucedió incluso dicen la historia que pasaron casi 200 años para que después Nínive realmente fuera destruida no por el pueblo israel sino por los babilonios bueno pero esa es otra historia no tiene nada que ver con lo que estoy dejémoslo como un dato histórico y dice la Biblia que Jonás en ese momento y de hecho ya estoy terminando si quieren los músicos pueden ir pasando dice la Biblia de que Jonás construyó una enramada obviamente para esperar el juicio de Dios sobre esta ciudad que viniera el fuego consumidor del Señor y destruyera a todos pero como dije recién el Señor tenía otros planes y dice la Biblia de que el Señor hizo crecer una calabacera una planta y dice Jonás que estaba súper cómodo porque se podía proteger del calor del viento obviamente él estaba en el desierto sin embargo al día siguiente el Señor creó un gusano que Dios creó un gusano ¿cierto? que hizo que la calabacera ¿cierto? se pudriera y se muriera y esto es loco porque Jonás Jonás se entristeció por una planta ¿qué onda? siendo que tenía 120.000 personas delante de él que necesitaban y tenían una urgencia del Señor entonces el Señor le dijo siente lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera creció rápido y murió rápido pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual en la Reina Valera dice que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda por lo tanto ¿quién hoy en día está siendo ese enemigo? actualmente Chile está viviendo esto y como te dije recién esto no tiene que ver con un partido político porque la verdad es que no hay ni un hombre justo no hay ni uno que sea justo delante del Señor pero sin embargo el Señor está levantando a este remanente para que seamos ese canal de misericordia y no alcancemos tan solo a nuestro próximo ¿cierto? a nuestro próximo más próximo pero esa misericordia muchas veces significa que tenemos que ensuciarnos nuestras manos con miseria para alcanzar a esa gente estoy hablando de toda la gente homosexualismo ¿cierto? gente que que han sido quebrantados en sus vidas esa gente pero tenemos que cambiar nuestro corazón no tan solo a estas personas en particular ¿cierto? que han tomado esa decisión en sus vidas pero tenemos que hacer ese cambio para estar adentro del propósito de Dios y podemos ver historias muy parecidas a las de Jonás posteriormente en la Biblia y quiero ir ya terminando porque el Señor y aunque ustedes no lo quieran está dejando gente adentro y gente afuera ¿y por qué te digo esto? podrías decir oye pero estaba hablando de misericordia ¿cierto? pero la verdad es que sí un ejemplo el hijo pródigo el hijo pródigo ¿dónde estaba? adentro el hijo mayor ¿dónde quedó el hijo mayor? el hijo recto que hacía todo lo que su padre le decía ¿dónde estaba él? afuera de hecho cuando termina esa parábola la Biblia no habla acerca de si él entró o no a la fiesta no sabemos lo que pasó no sabemos cuál fue su decisión a veces creo que el hijo mayor no entró a la fiesta no tan solo porque pensaba que su papá no lo amaba sino que él no entró a la fiesta porque él no quería que su padre él no quería compartir el amor de su padre con su hermano menor y él quedó afuera el joven rico ¿se acuerdan? afuera el buen samaritano ¿dónde quedó el buen samaritano? adentro ¿qué pasó con el sacerdote que pasó al lado de él? el levita que pasó al lado de él afuera y no porque fueran malas personas ojo con eso lo que pasa es que estos dos hombres no quisieron ensuciarse porque la biblia dice que este hombre que había bajado creo de Jerusalén a Jericó o al revés no me acuerdo eso después me pueden corregir ellos no quisieron ensuciarse porque ensuciarse significaba quizás semanas y semanas de purificación para poder volver a su votos como levitas y sacerdotes ¿cuántas veces hemos hecho eso nosotros? de no ensuciarnos pero el buen samaritano salió de su comodidad ¿y por qué el señor destaca tanto al pueblo de Samaria? bueno era una región pero ¿por qué a los samaritanos? porque los samaritanos eran mestizos entre el pueblo de Israel y los asirios y los asirios eran una mezcla entre el pueblo de ellos por eso los fariseos odiaban tanto a los samaritanos ¿quién más estaba adentro? la prostituta ¿quién estaba afuera? los fariseos los maestros de la ley que estudiaban desde niños las escrituras ¿quién más estaba adentro? la samaritana ¿quién más estaba adentro? saqueo ¿quién más quedó adentro? el ladrón que estaba a la derecha del señor te aseguro que ese gallo nunca hizo lo bueno delante de los ojos del señor pero ahí estaba y cuando el señor cierto murió por nosotros ese hombre al cerrar sus ojos estaba en la gloria del padre en el reino de los cielos adentro adentro por lo tanto ustedes han oído con eso ya estoy terminando ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos lloren por quienes los persiguen para que sean hijos de su padre que está en el cielo él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos si ustedes aman solo a los que los aman wow que recompensa reciben acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos y si saludan a sus hermanos solamente que demás hacen ustedes acaso no hacen esto hasta los gentiles por tanto sean perfectos así como su padre es perfecto por lo tanto iglesia se nos prohíbe totalmente agotar la misericordia de Dios a nuestro prójimo no vaya a ser que nuestro orgullo espiritual cierto el hecho de creernos quizás los mejores porque somos cristianos cierto y tú no ¿cachai? puede ser que eso incluso aquella gente que amenaza a la iglesia y que profesan todo lo contrario del Señor el Señor nos dice no puedes acotar mi misericordia a esa gente no sea que este orgullo muchas veces espiritual y también lo digo por mí de hacer esas diferencias nos haga quedar fuera de lo que el Señor está haciendo y ahora tú me puedes preguntar ¿y cómo lo hacemos? bueno mediante el Espíritu Santo y con esto termino pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y con esto nosotros podríamos decir si lo aplicamos cierto a nuestra nación y me seréis testigos en Puerto Montt en Osorno en región de los lagos hasta incluso los confines de la tierra pero acá el autor nombra a Jerusalén cierto a Judea Samaria él está diciendo que vas a ser testigo cierto del poder del Espíritu Santo no tan solo en este lugar sino también en aquellos lugares de la sociedad en la cual tú te estás desenvolviendo donde está este prójimo donde está este prójimo que incluso quizás tú odias es fuerte pero el Señor no está hablando hoy día para que seamos un canal limpio de misericordia hacia otros oremos al Señor así que te pido igual que te pongas de pie porque vamos a orar al Señor y esta canción que habla de Yeshúa de repente cuando yo la cantaba o la canto cierto porque dice muchas veces Yeshúa esta palabra significa un hombre de Dios significa salvador pero también salvación creo que cuando la cantemos ahora oremos dado que también estamos en un periodo de ayuno que la cantemos declarando salvación cada vez que digamos Yeshúa no sea tan solo mi salvador sino que sea salvación para esta ciudad salvación para esta región salvación para este país en el nombre de Jesús lleno no Amén.